Así es, Aldo, vea usted, están llegando y van sumando, minuto a minuto, representantes del sector agropecuario nacional con pancartas en mano, con los productos, con esa producción que nos llega a todos hasta el hogar. Están exigiendo, pues, diferentes, tienen diferentes peticiones acá el gobierno. Caballero, buen día, ¿cuál es su nombre? Ismael Espinal. Representante. Nosotros representamos de Prograno, Olancho. ¿Están acá de todo el país? Es correcto, digamos, hasta ahorita vienen en camino compañeros de la zona suroriente, del Paraíso, Danlí, vienen compañeros del sur que no han llegado. ¿Cuál es la exigencia? ¿Por qué están acá hoy? Mire, una, pues, yo diría que en un inicio darle gracias a la presidenta Xiomara Castro y al comandante Mel Zelaya de que sí tiene la buena intención. Lastimosamente, los mandos intermedios le fallan. ¿Quiénes son esos mandos intermedios? Pues yo diría, pues, imagínese usted quiénes son los mandos intermedios. Los ministros, los directores de cada ministerio, ¿me entiende? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mire, tuvimos una reunión con la ministra. Brevemente, para que las personas entiendan, ¿qué piden? Ok, lo que nosotros pedimos es la ley agropecuaria del país metido en lo que es el presupuesto de la República para que de ahí, de ahí, una vez por todas, empiece lo que se llama el desarrollo de nuestro país, el desarrollo de nuestras unidades productivas y se acabe prácticamente porque estamos quedándose sin productores. Yo creo que aquí, el día de mañana, la presidenta de la República, Mel Zelaya, va a agradecer lo que estamos haciendo porque lo que buscamos es que el país esté dotado de comida. Somos un país que antes éramos el mayor productor de Centroamérica y en este momento somos los mayores importadores de Centroamérica. Muchísimas gracias. Veo aquí, necesitamos sistemas de riego, necesitamos alivio de nuestros créditos agrícolas en instituciones de Banadez, Apunder, Crédito Social, Banprovi, señora presidenta, las políticas públicas para protección al productor, ¿para cuándo? Miren, aquí veo tomates, aquí es muestra de la producción y como él lo decía, son a nivel nacional. Mencióneme brevemente cuáles son esas exigencias puntuales mayores que ustedes tienen. Bueno, como bien sabemos, en el país hay políticas de Estado para muchos sectores, pero nosotros como productores no tenemos ninguna política pública que proteja el sector productivo a nivel nacional y nos han puesto a competir con países subsidiados como Estados Unidos a través del Tratado Libre de Comercio, por ejemplo. Ese es un enemigo que tenemos puntualmente, el otro es el cambio climático. Entonces nosotros nos hemos dedicado prácticamente a subsidiar al consumidor, pero cargar las deudas nosotros, poner todo el riesgo en las unidades productivas nosotros y ya no aguantamos las deudas. ¿Cuál es la situación actual de ustedes? Muy precaria, tal como lo decía el compañero Ismael, la mayoría de productores a nivel nacional están migrando a Estados Unidos, están abandonando el campo porque ya no hay esperanza en el campo y eso es lo que le venimos a solicitar a la señora presidenta, que dé la mirada al campo para que sembrar esa esperanza y podamos volver a hacer ese granero a nivel centroamericano. Y es que como lo mencionábamos, este es un trabajo, se puede decir ancestral, y que no llega como los tomates, o sea, todos los productos nos llegan a todos a casa. Es correcto. Lastimosamente el Tratado Libre de Comercio nos ha vuelto un sistema muy competitivo y nosotros como productores aquí a nivel nacional no tenemos esas herramientas porque no hay financiamiento a largo plazo de un 2% para mejorar nuestras unidades productivas y ese es el grave problema. Tampoco hay para sistemas de riego y eso es bien difícil para ser competitivo y ser productivo sobre todas las cosas. ¿Aquí van a permanecer? Sí, correcto. Venimos preparados con gallinas, chanchos para comer. Aquí no vamos a hacer relajo ni quemar llantas. Venimos de manera pacífica, simple y sencillamente, a pedirle a la señora presidenta que dé la mirada al campo. Muchísimas gracias, caballero. Y así como mencionábamos, pues representación de todo el sector agropecuario a nivel nacional. Ya escuchaban lo que exigen a la espera que sean atendidos acá en Casa Presidencial. En otro contacto seguimos informando, pero por ahora volvemos a estudiar.